Música Ay, mi zanahoria, yo creo que la dejé por acá ¿Dónde está mi zanahoria? ¿Dónde? ¿Dónde? Oigan, ¿ustedes han visto mi zanahoria? ¿Dónde la dejé? ¿No? Ay, qué cámara, vamos, ayúdame a buscar Pero, ¿saben qué? ¿Dónde estoy? Estoy en un huerto urbano, aquí En el pleno Zócalo de la Ciudad de México Aquí estamos viendo la catedral Y vemos que aquí se implementó un huerto urbano Como una muestra de los trabajos que se hacen Este, por parte de la delegación, Cuauhtémoc Sobre la promoción del huerto urbano Hola señora, ¿cómo está? Ay, qué hermoso ¿Qué hace? ¿No vio mi zanahoria por aquí? Ah, sí Ah, oiga, ¿qué le parece esto? No, por favor Ay, pero hola, mi más fuerte es que no te oigo Ay, pues es que estoy ya hasta fónica Ah, fónica A ver si te puse, yo a las orejitas Ay, sí Mira mis orejitas, ¿te gustan? Ay, qué hermoso Ay, no me había fijado Pero oye, ¿cómo ves? ¿Tú tienes huerto en tu casa o tienes jardín? Sí, sí tengo Sí tengo, nada más que no, bueno, sí dispongo realmente de un amplio lugar Pero, este, pues, el cuidado, todo Lo que están viendo son los helechos, qué hermosos ¿El lecho? ¿El lecho es de que pusieron? Todos están verdes, verdes Eso está bien, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves que se haga la promoción de que hayan puertos urbanos en la ciudad? Bueno, está muy bien Nada más que se tenga cuidado Que no abunden en las azoteas porque si no se va a ir abajo Eso es Que se tiene que estar vigilando cosas Eso es, amiga ¿Tú cómo te llamas? Silvia Ay, gracias Silvia, te lo agradezco mucho, ¿eh? Vamos a darle Gracias Silvia, con permiso ¿Esta es la fila de las tortillas? No ¿No? ¿No es la fila de las tortillas? No, no Híjole, ¿qué es esta fila? ¿Para qué es? Para una explicación sobre lo verde Sobre lo verde Mira, yo soy blanco y la verdad es que no soy verde Pero sí me gustó Oye, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Estos huertos urbanos? Ah, está súper bien ¿Sí? Sí ¿Y por qué está súper bien? Porque se evitan que haya contaminantes Que consumamos alimento ya contaminado Y también porque ya está muy urbanizada la ciudad ¿Tú tienes huerto en tu casa o tienes jardincito o algo así? Jardín, tengo jardín ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué te gustan las plantitas aquí? Ay, este... Son muy importantes Este... Y refrescan mucho mi casa Ay, eso es magnífico, ¿no? Sí, refrescan, oxigenan Y ahorita que la Ciudad de México ya parece un desierto Sin plantas ni nada Pues es muy importante reverderse la Ciudad de México Ay, te agradezco mucho, amiga ¿Cómo te llamas? Ida Y la verdad es continuar en cámara conmigo Vamos a darle Efecto huel verde huerto en el Zócalo Y se está presentando Y vemos aquí toda una programación que se está dando Vamos a pasar un momento Hola, amiga, ¿cómo estás? Estamos aquí de prensa animal ¿Qué es lo que hacen aquí? Nosotros lo que hacemos es promover lo que es una agricultura urbana Este... Para facilitar que las personas tengan en su casa en un espacio Promover esta cuestión de crear tu propio huerto urbano en tu casa Oye, ¿qué tan difícil es tener un huerto urbano? A ver, cuéntame Primero, ¿qué es un huerto urbano en la ciudad? Es la manera de aprovechar un espacio que tienes en un hogar Un espacio muerto que a veces puede ser en cemento, puede ser en asfalto Y entonces nosotros lo que hacemos es aprovecharlo Ya sea directa o indirectamente Directamente sobre el jardín o indirectamente lo que son las macetas Porque a veces no podemos tener el dinero o el espacio como tal ya utilizado en la tierra, ¿no? Sobre el piso Entonces una opción que nosotros promovemos en este tipo de proyectos Estamos regalando una maceta es que es una manera indirecta Promoviendo que una maceta que aparte de todo ya es enciclada Tú tengas para que puedas sembrar ahí la cuestión No solamente una planta de decoración Sino tener una planta, una hortaliza o algo total En el que tú aparte de eso te vas a beneficiar con los que me producen Y en los que me producen Ah, o sea que yo también puedo tener mis zanahorias ahí en un hueco urbano Claro que sí, puedes sembrar mis zanahorias perfectamente en una maceta En una profundidad Soncha, choncha, grande Enorme Ah, qué bueno Entonces sí es posible sembrar en la ciudad Perfectamente accesible Y aún más que accesible Algo real, algo tangible que nosotros podemos utilizar Que podamos aprovechar nuestro espacio Aunque sea algo pequeño No hay pretexto Entonces podemos utilizarlo Y generamos una conciencia Y aumentamos a lo que es el autoconciencia Oye, y a los sedemoqueños ¿Cómo nos beneficia eso? ¿Por qué te ríes? ¿No es la CDPX? ¿No son sedemoqueños? ¿Ya ven sedemoqueños? ¿Están riendo de ustedes, caray? No, para nada ¿Cómo nos vamos a beneficiar? Pues nos beneficiamos con todas estas cuestiones Nosotros, pues lo que estamos promoviendo Es que por lo menos en un metro cuadrado En nuestra casa Nosotros podamos tener un espacio verde Esto nos beneficia en un impacto totalmente De generar nuestro propio alimento De lo que es la producción de oxígeno Dependiendo de lo que nosotros tengamos La captación de agua pluvial Sí, estamos generando Todo una cuestión De cambio de revolución de mente Ya que hoy en día Pues sabemos que Cada vez Una urbanización nos está acaparando Los espacios grises son más grandes La vegetación En todos los aspectos Está siendo amenazada Entonces, esto es lo que promoviendo Esto es desde un punto de vista Muy, muy, muy sencillo ¡Ay, qué buena onda! Oye, ¿y ustedes ¿Quiénes son a propósito? Vamos a profusionar Eso, proporcionamelo Nosotros somos Efecto Verde Somos un... Pues una empresa que se dedica Principalmente a la promoción A la difusión De una manera integral Promocionamos desde una cuestión economía Trabajamos con productores de Xochimilco Estamos viendo también La cuestión de impacto ambiental Que nosotros generamos En un ambiente social Esto quiere decir Que involucramos a la sociedad Es lo que intentamos hacer Todo el mundo se involucre Y en un sistema educativo Como vemos La cuestión educativa Pues desde el punto de vista Que nosotros Por una parte como es este proyecto Nos acercamos A la población Para que se informe Para que conozca Para que se involucre Y para que ellos mismos Sean el reflejo Sean el ejemplo De más, más personas Para abarcar todo Ay, qué buena onda Pues ya escucharon Mis queridos amigos Aquí en Efecto Verde Que están haciendo Una presentación Junto con las autoridades Sede Moqueños Y también De la delegación Gautemo Eso, está muy bien Pues chido Regálame una, ¿no? Muchísimas gracias Claro que sí Señores Pues ahí estamos Hasta luego, amiga ¿Cuál es tu nombre? Carolina Miranda Hernández Gracias, claro Pues ahí nos vamos Hasta luego Ahí nos estamos Gracias Música Música